Le damos el nombre del pueblo de Colonia, la más cordial de las bienvenidas. Y dábamos cuenta recién en una conversación muy amable que tuvimos con el embajador de la importancia que tiene para el Uruguay el comercio bilateral con China. Hoy China es nuestra principal solución comercial. Nosotros acá, por ejemplo, en Colonia, tenemos un establecimiento frigorífico de capitales chinos que tiene una importantísima actividad y genera cientos de puestos de trabajo en la Ciudad de Rosario. Y justamente lo que hablábamos con el embajador, yo voy a hacer una visita a China en octubre y la idea es intensificar los vínculos que tenemos con China, a ver en cuenta de la importancia que tiene China en la segunda potencia mundial, hoy en materia de comercio, y es nuestro principal comprador lejos. Si en algún momento fue Brasil o en China, a China le exportamos algo así como 1.900 millones de dólares. Así que son el 25% de nuestras importaciones. Vaya si será importante. Entonces, consideramos de suma relevancia que esté presente hoy el señor embajador para precisamente cultivar un relacionamiento entre no solo el Uruguay, como estuvo el presidente Bajes hace poco con una delegación de empresarios en China, sino también el departamento de Colonia. Es decir, porque lo que necesitamos aquí para hacer o generar fuentes de trabajo son capitales. Y bueno, China precisamente hoy es una potencia mundial que además, lo hablábamos con el embajador, hoy está con un concepto de globalización, de apertura al mundo, en un momento que ya no lo fue, ahora está en un momento en el cual, a diferencia de otros grandes países que más bien se están cerrando sus economías, China la abre cada vez más. Y creo que eso es muy positivo para el comercio mundial y es muy positivo para el Uruguay y espero que sea también muy positivo para Colonia. Así que embajador, lo vamos a agasajar. Seguramente la prensa declara hacer varias preguntas y después le vamos a invitar a almorzar el segundo pedazo de carne. Eso es lo que no se vuelve para las chicas. Gracias. Gracias. Gracias.